Hola chicos y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Gisela y hoy les traigo un vídeo diferente. La verdad que a mí me gusta todo lo que es películas y series y me pareció divertido hacer un vídeo hablando de lo que serían mis películas argentinas favoritas. Para que el que sea argentino y no las vio o para que no es argentino y seguramente las pueda encontrar en alguna plataforma o en algunas de esas páginas amigas con el parche en el ojo guiño guiño. Seguramente eso se puede encontrar, en internet se encuentra todo. Me pareció interesante, me pareció divertido hablar un poco también de algo que a mí me gusta y me divierte. Así que sin más preámbulos comencemos con el vídeo. A ver, esto no es un top 10, ni un top 5, ni un top nada. Pero les traje algunas de las mejorcitas, de las que más me han gustado. No hay un orden específico, yo las voy tirando así como sale. No es que una es mejor que la otra. A mí me gustan todas por igual. La primera película que vengo a recomendarles, por así decirles, si es que no la vieron, pero esta creo que la vio casi todo el mundo porque aparte ganó un Oscar como mejor película extranjera. Un orgullo. Estoy hablando de la película El secreto de sus ojos. Esta película tiene actores como Ricardo Darín, Guillermo Franchella, Soledad Villamil, Pablo Rago, que también es un actor conocido. Y la verdad que son todos unos actorazos del carancho. Darín hace de un oficial retirado de un juzgado. Era tipo así como una especie de detective junto con Guillermo Franchella. Y decide que quiere escribir una novela, entonces intenta dar vida a un caso en el que él trabajó junto con Guillermo Franchella, que es compañero de él. Un caso que no ha quedado resuelto. Hasta ese momento que él decide escribir la novela, empieza como a revivir toda esa historia, todo ese proceso por el que pasó. Canalita en rama esa película, gente, es espectacular. Y el final, el final es... me encantó. Así que se la súper recomiendo. Las actuaciones espectaculares, la historia espectacular, la filmación, todo, todo. Vale muchísimo la pena. Si aún no la viste, tenés que verla. La segunda película es Relatos Salvajes. Esta película también trabaja Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Erika Rivas, Dario Grandinetti. Bueno, trabajan un montón de actores espectaculares. Son seis episodios aleatorios, así. Con la particularidad de que se trata de personas diferentes, que no tienen nada que ver entre sí. Cada historia, esa persona llega a su límite, digamos. Y bueno, todo se vuelve caos y violencia en cada capítulo. Es espectacular. Es como un día de furia, sí, de cada persona. Historias diferentes, aleatorias. Nada tiene que ver una con la otra, pero se relacionan porque son personas que pierden el control porque llegan a su límite, están repodridos y se vuelve todo violencia. Es muy buena película también. La verdad que me gustó mucho, sobre todo el episodio de Ricardo Darín. Es espectacular. Y todo el mundo habló. Se hizo como muy así, viral, el tema de ese episodio. Si no la viste, mírala. Está muy buena también. Son de ese tipo de películas que, como varias historias, que tienen algo en común pero que no se relacionan entre sí. Pero bueno, hablan básicamente de lo mismo. La tercera película es Esperando la carroza. Bueno gente, qué decir de esta película. Es un clásico argentino. Creo que no puedes llamarte argentino si no viste esa película. Porque tienes que verla. Primero es de comedia y a mí particularmente las películas argentinas de comedia me gustan y mucho. Pero esta es viejísima. Es del año del ñaupa. Y voy a decir a los actores los principales porque todos se merecen que los nombre. Para que después si ven en alguna película que trabaja el sector vayan y la vean porque es espectacular como actúan. Tenemos Antonio Gazalla, que es espectacular. Gina Sorrilla, Betiana Blum, Mónica Vila, Luis Brandoni, Juan Manuel Tenuta, Darío Grandinete y Enrique Pinti. Entre otros. Actorazos del Carancho y se comen la película. Cada uno vale la pena. O sea, no hay uno que... Son todos espectaculares. La historia va de una señora ya grande, Mamacora, que es interpretada por Gazalla. Esta señora obviamente es viuda, tiene cuatro hijos. Vive en la casa de uno de ellos, que es el hijo como más humilde. El que tiene menos dinero, vive con la mujer y la mujer tiene un bebé. Y la verdad que la pobre señora ya está súper vieja, ya está súper grande y tiene sus cositas. O sea, se caga encima. Hace cosas de inocente, viste. Porque cuando nosotros nos ponemos viejos después nos volvemos como crianza, como chicos. Entonces nos cagamos encima, tenemos la mano donde tenemos que meter y esas cosas. La mujer del hijo de la señora está súper harta porque tiene un bebé recién nacido. Tiene que cuidar del bebé, tiene que cuidar de Mamacora. Está repodrida. Agarra y dice, no aguanto más. La quiero fuera de casa, que se hagan cargo tus hermanos. Porque ellos también son hijos y tienen que hacerse cargo. Entonces se va, se raja para la casa de uno de los hermanos. A todo esto es tipo domingo, domingo argentino. El marido sale atrás, Mamacora se las toma también, no sé, sale a buscarlos. Pero como pobre la señora, no puede ni caminar. Agarra y se pierde. Después de que pasa todo el quilombo, se dan cuenta que Mamacora no está, Mamacora no está. Y empiezan a buscar a Mamacora, Mamacora. Y ahí hay como una grande confusión y piensan que Mamacora, palmo. De eso para la historia. Tienen que ver la gente porque es espectacular. Te recagas de risa. Tiene una dos, pero la dos no vale nada la pena. Primero porque no está Mamacora. Y yo creo que Mamacora como que está la esencia de la película. Me encanta. Esta película tiene que verla. Si no la vieron, por favor, mírenla. Por favor. La cuarta película es 100 veces no debo. Bueno, en esta película trabajan actores como Andrea del Boca, Norma Leandro y Luis Brandoni. También está Federico Lupi, Darío Grandinetti. Bueno, trabajan un montón de actores. Pero los principales son Norma Leandro, Grandinetti y Andrea del Boca. Y la historia es la siguiente. Andrea del Boca se da hija de un matrimonio de clase media y queda embarazada. Y es como todo un espanto porque encima la viva anduvo con varios y no sabe quién es el padre de la criatura. Así que se arma todo un revuelo en esa casa porque los padres son todos piriquiqui. Y ya tienen como, ay, la nena es virgen, la nena es santa, la nena pura. Y la nena, nada de eso. La nena anduvo haciendo travesuras y quedó embarazada. Y ahora el padre se vuelve loco y bueno, es todo ahí en la época medio de Navidad, de Diciembre. Y también tienen una mucama que es un plato. Bueno, cuestión espectacular. Tienen que verla porque aparte todo acontece en una casa. No sale de ahí. Son ellos tres y la mucama de vez en cuando parece algún que otro actor. Mírenla cien veces, no debo, se llama y vale la pena. La quinta película se llama Un novio para mi mujer. En esta película los tres actores principales son interpretados por Adrián Suárez, Valeria Bertuccelli y el Puma Goiti. Actorazos los tres, a mí me encanta. La película es de un matrimonio que está compuesto por Adrián Suárez y Valeria Bertuccelli. Ella es una persona muy negativa que se vive viajando por todo, siempre con cara de duje. Todo negativo, negativo, negativo. Y él está harto, harto, harto. O sea, él tiene los bobelines inflados. Entonces decide que se quiere separar. Pero claro, no tiene los cojones. Y él es medio atraído. Entonces como que no sabe cómo separarse, no sabe cómo decírselo, porque tampoco la quiere lastimar. Entonces está ahí, como que sigue, porque sigue. Pero en realidad no quiere seguir. Entonces le comenta esto a sus amigos. Y su amigo le dice, tengo la solución para vos. Hay un tipo, que es el Puma Goiti, que es un galán. El tipo vos lo contratas y es lo que hace. Va y enamora a tu mujer. La conquista. Es un galán nato. Tiene toda la labia y es un Casanova. La conquista, el toque en un par de citas que pito que flauta, se la cruza, hace toda una cosa ahí. Y cuando vos querés acordar, tu mujer ya se quiso separar de vos. Y te ahorraste todo el coso ese de decirle vos, de que te quites separar y no sé qué, no sé cuánto. Entonces el otro dice, bueno, dale, ya está. Esa es la solución. Van y lo contratan. Y ahí empieza la película. Me encanta. También un clásico que si no lo viste, tenés que verlo, tenés que verlo. Es espectacular. Te la súper recomiendo. Las actuaciones son espectaculares. La historia también te matas de risa. También son esas que te dejan pensando un montón ahí en esa película. Así que tenés que verla. La sexta película se llama Un argentino en Nueva York. Bueno, en esta película trabaja mi queridísimo Guillermo Franchella. Creo que lo empecé a amar a partir de esta película. Lo amo, lo amo. Es mi actor preferido argentino. Y también trabaja Natal Ebreiro, que la amo también. Natal Ebreiro, acá estaba re jovencita. Era una pendeja. La película va de que, bueno, Natal Ebreiro hace de la hija de Franchella. Y decide irse a un tipo de intercambio cultural. Esos que hacen, viste, a veces que vos vas a otro país y esa chica del otro país viene acá. Una cosa así. O un viaje de estudio, no sé qué carancho era. Y se va a Nueva York. Ella de Argentina se va a Nueva York. En teoría, ella se iba a quedar tres meses y después volvía, ¿no? Es cuestión que cuando pasan los tres meses, encima del padre, hija única. Es como que está ahí sobre protector. Como que le costó un poquito alargar a la hija. Pero bueno, ya están en por razón tres meses. Va a esperar al aeropuerto y resulta que la hija no aparece. No vuelve. Le pregunta a la mujer, che, ¿vos sabés algo? Porque están separados. Ah, sí. No se llamaba Natalia, pero vamos a ir a Natalia. No, Natalia al final se queda. Decidió que se va a quedar allá. Y entonces a él le agarrar la locura, le agarrar la locura. Como que se queda allá, que es mi hija, que es mi nena, que es chiquita, que no sé qué. Chiquita la bola la nena ya tiene. Decide agarrar y se va a Nueva York a buscarla. ¿Por qué no? O sea, y ahí empieza la película. Es espectacular también. Guillermo Franchella hace paz. Hay música, hay canto, hay risas y llanto. Y es un verso. La tienen que ver porque es bastante antigua, pero vale la pena. La séptima película es una película de terror argentina. Vos decís, ¿qué? ¿Película de terror argentina? Sí, yo también me quedé sorprendida porque jamás en la vida vi una película de terror argentina. Que no significa que no haya más. Pasa que yo las desconozco. Si alguno de ustedes sabe de alguna película de terror argentina que esté buena, vienen y me la dicen porque estaría encantada de verla. El terror es mi género preferido. Pero bueno, la película en cuestión se llama Aterrados. Bueno, acá, ¿actores conocidos? Bueno, tenemos a Maxi Guione, que es conocido. Es una como más underground, se dice. Como media, no es tan de cine. Esta está en Netflix. La encontré un día y dije, ay, mira qué... Y es argentina y trabaja en Maxi Guione. Ah, bueno, vamos a verla. Y la verdad que nos dejó con la boca abierta. Va de tres historias en un barrio de Buenos Aires. Y acontecen tres casos diferentes, pero que todos están conectados entre sí. Tenemos a una mujer que escucha voces por las tuberías del baño. Después tenemos a otro vecino que vive en un apartamento al lado. Que tiene polsergeist en su casa. Y después tenemos la historia de otro nene, que también es vecino de estos dos. Que muere atropellado por un autobús. Y resulta que aparece. Como que sale de la tumba y se aparece un día ahí en la casa. Todo lleno de barro, todo medio zombie. No sé. No es poco lo que te estoy contando. Y bueno, llaman a tres como parapsicólogos. Que tratan todo eso de lo que es los espíritus y esas cosas. Para investigar a ver qué carancho está pasando. Y bueno, junto con Maxi Guione, que hace como de comisario de ahí, de la zona. Y nada. Yo te digo, me cagué hasta las patas en muchas escenas. Así que está muy bien hecha. Sobre todo, la película arranca con una escena que vos te quedas así como... Si así arranca, no quiero ni ver cómo termina. Así que si te gusta el cine de terror, tenés que ver esta película. No la juzgues por ser argentina. Te puede sorprender y mucho. Así que te la recomiendo. Y la última película también es una película en la que trabaja Adrián Suárez. Y se llama 2 más 2. Esta película es de comedia, obviamente. Porque Adrián Suárez básicamente suele hacer comedia. También trabaja Juan Minujín, que lo amo también. Trabaja Carla Peterson. Y trabaja una actriz que ahora no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, la buscan y la encuentran. Van a saber que es una actriz conocida también. Y va de dos matrimonios. Tenemos a Adrián Suárez con esta actriz que no me acuerdo el nombre. Y tenemos a Juan Minujín con Carla Peterson. Que son amigos, son parejas y son amigos. Ellos trabajan juntos. Son como cirujanos estéticos, alguna cosa así. Y resulta que la pareja de Adrián Suárez está ahí como media estancadita. Como media como que los agarró a la rutina. Y se juntan a comer con estos dos. Y de golpe en la cena los dos están como re enamorados. Re apasionados. Que se besan, que se aman, que no sé qué. Y medio como que se ve que anteriormente estaban tan así. Y los otros están como, ¿qué pasó? En un momento, las dos mujeres se van al baño. Entonces la otra le preguntan, ¿qué onda? Ustedes dos que están ahí, todos ahí a los arrumacos y no sé qué. ¿Qué pasó? No, no, no te voy a contar, le dice la otra. Porque te vas a quedar ahí como que me vas a juzgar. No, no, no. Quiero saber qué es lo que hiciste para que haya este cambio. Te lo cuento. Hacemos intercambio de pareja. Somos swingers. La otra se queda así como, ¿en serio? Sí, sí, sí. Desde que empezamos con esto. Nos metimos en un grupo, no sé qué, que hace todo esto. Y estamos bárbaros. La verdad que estamos re bien como pareja. Nos vino espectacular. Fue el cambio que necesitábamos. Y la otra se le queda el bichito ahí en la cabeza. Cuando van a la casa le comentan al marido, ya saben por dónde viene la cosa. Es comedia pura y dura y la verdad que a mí también me encanta. Aparte de los actores que hay me encantan también. Peliculón. A ver, no es la película de Oscar. La mayoría de las películas que yo te vengo a contar hoy no son películas de Oscar. Excepto el secreto de sus ojos. El resto son películas que tenés que ver porque están espectaculares y porque te la vas a pasar un rato espectacular y punto. Así que esas fueron mis ocho películas. Tengo un montón más. Capaz que en algún momento haga otro video haciendo el resto de las películas argentinas que me han quedado en el tintero. Pero por el momento esas son como las mejores de lo mejor. Y te lo vine a traer a vos para que vos también la veas y me cuentes después. Me encantaría que en los comentarios me digas si te gustó, si no te gustó, si te pareció un truño o si te pareció una estupenda película. También si las viste podés volver a verla. Capaz que te refresqué. Ay, mira, sí me acuerdo esa película, la quiero ver de vuelta. O, no sé, venís y me recomendás otra película así de Argentina que capaz que no la he nombrado y no la he visto. Y me encantaría que me recomiendes para poder seguir viendo más películas argentinas porque yo soy fan del cine argentino. Y bueno, hasta aquí el videito de hoy. Espero que te haya gustado, que te hayas divertido, que te haya dado ahí un par de ideas. Por ahí querías ver alguna película este fin de semana y no sabías. Que bueno, acá te traigo opciones para tener. Like si te gustó el video, que te suscribas si aún no estás suscrito. Y que le des a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo videito. Y sin más chachara, nos vemos en el próximo. Chao, chao.